En estos momentos tan especiales que está viviendo la sociedad salteña, el país y el mundo, bueno, hemos también, al tener este corazón de Don Bosco, sentirnos sensibles ante las necesidades de los más necesitados. Entonces, hemos pensado comenzar ahora el 1º de abril con una olla que va a tener como primeros destinatarios los mayores de 65 años. Hicimos una lista previa, tenemos 357 personas que se han apuntado, o sea, 357 viandas vendríamos a decir, ¿no? Pero, qué bueno, en principio trataremos de llegar a todos, ¿no? Pero sabiendo de que nuestros primeros destinatarios son los mayores de 65, o sea, que después del miércoles, ahí bajaríamos un poco porque veríamos, digamos, le daríamos más prioridad a esos destinatarios. ¿Tienen fondos como para pejorir esa demanda, padre? Bueno, los fondos son los corazones generosos y solidarios de la misma sociedad salteña. Hemos recibido una cantidad de verduras que hacen que estos días estemos cubiertos. Bueno, 50 kilos de arroz, un cordero, bueno, carne también. Y bueno, todo con la colaboración de la gente, ¿no? ¿Qué frecuencia tendrá? Bueno, pensamos que va a ser todos los días. Horario nocturno. Horario nocturno. Sí, vamos a cocinar al mediodía, dos o tres personas, manteniendo, digamos, todas las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud Pública, ¿no? No, sin aglomeraciones, por eso es que nosotros vamos a repartir la comida. Nosotros invitamos a las personas que han venido, digamos, a inscribirse, que nos dieran la dirección, el teléfono, porque nosotros vamos a salir a las casas. Ya tenemos pensado cuadrillas de dos o tres personas. Vamos a cocinar al mediodía, vamos a dejar ya la comida adelantada, y después le vamos a dar el último toque alrededor de las seis de la tarde, más o menos. Pensamos que a partir de las 20 horas empezamos a salir.